Este sábado 28 de mayo, desde las 4 de la tarde, vivirás lo mejor del rodeo internacional, con los montadores de Brasil, México, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Las mejores montas con los jinetes profesionales de rodeo. Además, show de caballos españoles del mejor triadero de Centroamérica, de Luis Aguirre y Yeguada 10. Y desde México, cantando a caballo, el concierto de... ¡Diana Laura! Después de las montas, quédate bailando al máximo con la agrupación del momento, La Gran Jugada. La Gran Jugada, sábado 28 de mayo, 4 de la tarde, en el Coliseo Municipal de Freijanes. Admisión general, 20 quetzales. Un evento más con el sello y garantía de Rodeo S Company, Los Toros de Rodeo, y el apoyo de la Municipalidad de Freijanes, Administración 2020-2024, con el gentil patrocinio de...